Y le tiro todo un verbo Mira lo más que bonito comienza esta rola Vamos a bailar de esta manera Suéltala Juanito Que se vayas al famosísimo YouTube Vamos a hacer historia Juanito Vamos a hacer historia Juanito mira Tócale que tócale que tócale que tócale que tócale Pero tócale cumbia papá Vamos a bailar Y te puede instalar Suéltala Juanito Mira si bonito comienza la rola mira Tócale Vamos a mandar los saludos a los menos menos De Brookly Para el sucio guapo es Maldito Mario Es un ocho para mi chabaco para Turo Para Brice y Bento se nos acompañan Vamos a bailar Vamos a gozar Y ahora en la serie Guitarras Vamos a mandar los saludos a los menos Como el humo subimos y bajamos Y donde quieran vamos Hasta tu cabina nos recordamos Sonidos Siboney Venga para esa simpática Baila que baila que baila que baila que tócale Juanito Juanito Elay Mario El Solidero Y qué es donde ven Marcos el vivo Vos con mis cojones Vos con él Vamos a mandar para la Mellita Y ahora la guitarra Vámonos a la Barrio Solidero Barrio Solidero ya con nosotros Bonito Light Cumbia de los Boliches Ya llegó la fama de Nueva York Y compadre Charly Ruiz Y el famoso cerebro Charly Ruiz Y el famoso Beto Godine La onda de San José Laguna El dinero presente, sí señor Esta noche para César Juárez Para Jota Juárez Para Rey de Montosa Llegaron bien salgados Fueron si poné el corazón contigo Si poné Romero fama de Nueva York Contigo ha llegado el famoso Charly Y ahora la guitarra Y se ve iba México cabrones En su noche para el favor Maldita Magni Magali García Y luego para siempre toda La familia Calizo Tócalo García La mano de Trapelpa presenta, sí señor Tócale Tócale que tócale que tócale que tócale que tócale Cumbia Vamos a hacer historia de Juanito Vamos a hacer historia de Juanito Light Tócalo García Tócalo García Esa noche con las famosas frases del Charly Ruiz La fama de Nueva York Y ahora recorre toda la área de Nueva York Famoso Beto Godinez Charly Ruiz Mero, 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 mero Y como lo goza Para la mero noble Le mandamos un saludo Tony Martínez Con el nombre de Luchos Para Eric Gris El famoso Cácer Los Ángeles, California Hasta allá se va Saludos Ya llegó el famoso Johnny Ruiz Por el chile frito El famosésimo chile frito Contigo, Simone Dice, me gusta la coca, me gusta La bota, lo que más me gusta Esa da con todas las estrellotas Por el chile frito Por el chile frito Por las estrellotas Hoy contigo, Simone Para mi chamaco, Sol Y de Castillo, Príncipe Tercco, Emilio Bravo Para el sonido, Chamelea, DJ Pugui Para el sonido, La Sombra, USA Juanito, Jay Para Prines, Santiago Para Santillo Esa noche para Balletas Para Sony, para Blue Para el maldito, Jay, Camarón Para el Mickey Para el chamaco, Salamaldita Avenida, U Empresión de mis llegados Todo el maldito barrio Brooklyn Mira ese estrello Mira ese estrello Mira ese estrello Mira ese estrello De José Capurán Tócale bonito, sabroso, mira Y se le pronocie toda la nueva Nueva York Reconocí Esa noche la primera fama De Nueva York ha llegado La gente del ambiente sonido Ha llegado Ahora la fama de Nueva York Famosísimo Charqui Y el ambiente sonido Trompa Guerrero La gente de San José Lagunas Para el famoso Beto Godínez Calderon Productions Famosísimo Gaspera Ángeles de California Contigo Simón Para el sonido Superlantino Famosísima En el salón Cineros Siempre contigo Simón Échale Juanito Luis Cabrones Bruno Y uno Seis La maldita ha llegado La banda Los cabrones Debajo Macata Está llegando Toda la banda Sí señor Dicho no Somos en el aire Somos del viento Somos a la cuatro Ya estamos adentro Venga para Michabaco Para Luis Para Gio Para Slim Esta noche Para Producción Es Cuba Cuba Producción Le mandamos el salón Para Michabaco Slim La madrina Que hoy nos acompaña Toda la cuatro Para mi carnal Giovanni La hermosa Giseña Que hoy nos están acompañando Hoy estamos celebrando El aniversario De mi carnal Esfiri Aka Marca la excepción